Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos Mercedes Benz confirma un cambio de estrategia y continuará apostando por la gasolina pasado el año 1030 y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana que dirige hasta ahora Hola Cali News anuncias opuestas por la gasolina y bueno, esto debido a que muchas marcas están adaptando sus motores combustible interna al funcionamiento precisamente de los combustibles sintéticos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, un lugar bastante especial como la AMG Driving Experience fue el escenario con el propósito de conocer un poco más del rumbo que tendrá la marca automotriz alemana Mercedes Benz en los siguientes años y bueno, la AMG Driving Experience se trata de un evento que se celebra durante estos días en el circuito de Jarama donde los clientes de la marca automotriz de la estrella pueden probar desde el nuevo coche deportivo Coupé GT a los modelos totalmente eléctricos EQE en versión berlina y el EQE en variante SUV bueno, pues bien, también el presidente de Mercedes Benz de su filial de España y Head of Mercedes Benz Iberia Reine Hobbs confirmaron confirmaron las palabras del super jefe a nivel mundial, o sea, Hola Cali News sobre la decisión de la firma automotriz alemana de seguir fabricando coches de combustible interna más allá del año 1030 lógicamente cada vez más todos los motores poseerán mayor o menor grado de electrificación y bueno efectivamente la empresa automotriz alemana decidió modificar su estrategia a largo plazo ante la contenida de demanda que están teniendo los coches totalmente eléctricos en todo el mundo salvo excepciones de sobra conocidas con países muy concretos lo que los eléctricos superan ya los vehículos de gasolina y diésel desde hace años y bueno lógicamente la cuota de mercado de los coches enchufables de Mercedes es cada vez mayor debido a que la oferta de coches es mucho más amplia que antes y bueno incluso a partir de este momento su denominación EQ pasará a segundo plano al momento de nominar futuro modelo totalmente eléctrico si el mejor ejemplo queda en el clase G con enchufe que no se llama EQG como se esperaba sino que se llama clase G eléctrico y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao